269 millones de pesos se invertirán en obras turísticas para Acapulco en 2016 El secretario de Turismo de Guerrero Ernesto Rodríguez informó que se concluirán las obras de infraestructura que están pendientes y que fueron anunciadas como compromisos presidenciales con recursos del Fonden Estas son el Zócalo, La Quebrada, Manzanillo, la calle Morelos, el Museo de las Siete Regiones y La Roqueta con más de 150 millones que faltan por ejercer Tenemos también obras que el gobernador gestionó con alrededor de 100 millones de pesos para obras en el Acapulco tradicional Vamos a arreglar Ignacio de la Llave, Avenida López Mateos hacia La Quebrada Vamos a arreglar La Quebrada, Los Barandales y hacia La Quebrada, O sea Sin Poner el Mar Vamos a arreglar El Malecón, vamos a arreglar El Paseo del Pescador Obras que se van a hacer con 100 millones de pesos para el Acapulco tradicional Todo eso sumado, todo esto sumado, encaminados hacia el Tianguis 2017 Pues vamos a tener obras de infraestructura muy importantes que vamos a poder presumir, dar a conocer de lo que estamos avanzando Además, para el próximo Tianguis Turístico ya estará en funciones el Acabus que inicia el 31 de mayo Y en diciembre se pondrá en marcha el Macrotúnel Por otro lado, hay obras que se harán a través del programa Proder Mágico En la que se invertirá en señalética e imagen urbana para Taxco Se arreglarán accesos a playa y el Paseo del Pescador en Ciguatanejo Y en Acapulco se reforzará con más tecnología y manuales de trabajo al Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco El CAPTA, por otra parte, informó que se sigue avanzando en el tema de la reactivación del Centro de Convenciones de Acapulco Estamos ahorita, se terminaron los inventarios Vamos a entregárselo al INDAVIN INDAVIN se lo va a entregar a FONATUR FONATUR junto con el gobierno del estado harían una inversión de recursos que está gestionando FONATUR Para lograr que el Centro de Convenciones esté trabajando en condiciones razonables para recibir congresos Para iniciar en ese momento la etapa de buscar los inversionistas para poder invertir en el Centro de Convenciones Y hay grupos que se han acercado, no quiero mencionarlos para no irnos por ese tema Pero hay grupos que se han acercado al gobierno federal, a la Secretaría de Turismo, a FONATUR Para manifestar su interés de poder invertir en Acapulco, en el Centro de Convenciones y en algunos otros temas Israel Riccardi Noticieros Televisa